¿Qué tal? Soy Lalo y en esta reunión de las Tribus de Fuego vamos a hablar acerca de qué cortes de cerdo podemos utilizar para el asador. Comenzamos con la sección de la espaldilla. De aquí sacamos el corte del Boston Bot. Lo ahumamos y sacamos el pulled pork para hacer unos sándwiches buenísimos. Pasamos a las secciones del lomo y costillar. El lomo es la parte más suave y jugosa del cerdo. Cuando tiene hueso es la chuleta fresca. Para terminar, las costillas. De aquí salen unas baby bag ahumadas con barbecue. En las patas delanteras encontramos el chamorro, un clásico botanero. Muy bueno cuando se prepara en adobo. La calidad del cerdito la definimos por el color rosado de la carne y el blanco brillante de la grasa. El término del cochinito es bien cocido. O sea, 145 Fahrenheit y 77 centígrados. Ahora ya conoces los cortes de cerdo para el asador. Compártelos con tu tribu y nos vemos en la próxima reunión de las Tribus de Fuego.